Mi nombre es Javier Reynada Carvajal, presidente de Restauranteros Unidos de Acapulco Rúa. No es porque yo quiero elevar a nuestra gobernadora, pero no ha habido otro gobierno que le haya puesto mucho interés. Los conciertos que está llevando nuestra gobernadora es algo para motivar tanto al poco turismo que tenemos y a la gente acapulqueña que vean que Acapulco esté de pie, que vean que en Acapulco tenemos armonía, que vean que en Acapulco los esperamos con los brazos abiertos y que sigan viniendo, que nos ayuden a reactivar esta economía tan complicada que tenemos todos, pero yo sé que vamos a salir adelante y por eso precisamente todo esto que hace la gobernadora de todos estos eventos que está haciendo, yo sé que ella lo hace de corazón para que Acapulco se reactive.